Sin mozarse las gotas hoy, imposible cruzar el río como velo de novia. Insino a vida latente, el invierno retrasa el beso de la brisa en su oslo frío. Entre rocas pulidas, desnudando al sol su freonte. Y siente, y siente, y siente, y ve como el tiempo pasa. Y siente, y siente, y siente, y ve como poco cambia. Desde su bello mirador al oeste del pueblo. Con olor a remolacha ardiendo el color del ocaso. Pinta, tiñe en la labranza como zumo de naranja. Derramado sobre un mantel de fiesta. Preparada media. Como polvo de hada, copos brillan mágico sobre su pelo. Deslizan hasta sus botas por su piel erijada y roja. Y sueño esconderse en los copos y vestirse del naranja ocaso. Y sueño, otros vientos, otros ríos, alza el vuelo como cigüeña. Y sueña, y sueña, y sueña, y sueña. Y ve como poco cambia en su piedra tan helada, abrazando las piernas. Que roza con labios y arras secos. La emoción se derrama por su mejilla. Y en la rodilla de Olivia derrite su belleza. Otro adorable invierno. Ella ha visto tantos años que ya no hay prisa en saber donde quiera que estén al ocaso. La luna brilla en el río. Fueron tantas primaveras las que sintió florecer. Y él, la ruga de su mueca, aparece en la rodilla de Olivia.